Sil, Sila. Hasta ahora hemos visto que Nandini le confiesa a Mauli los detalles del incidente de aquella noche, y ella queda abrumada. Kunal y Mauli planean algo para hacer que Nandini se sienta mejor. Mauli lleva a Nandini a una exhibición donde ambas disfrutan mucho, pero Radibla se encuentra y trata de llevarse a Nandini a casa sin su consentimiento. Cuando Mauli trata de detenerlo, Radibla amenaza con agredirla y ella busca a la policía. Pero cuando Radib se llevaba a Nandini, Mauli llega con la policía y ésta evita que pueda secuestrarla. Ahora continuamos. Diga, señor. ¿Es cierto que tortura a su esposa? No es verdad. ¿E intenta secuestrarla? Míreme a la cara, ¿me ve capaz de algo así? Este hombre está mintiendo. Lo conozco muy bien. Si no me creen, vamos al mercado. Él la bofeteó frente a todos y cada día la golpea. No hace falta regresar al mercado. Pregúntele a ella si eso es verdad. Amor, habla con el inspector un minuto, ¿sí? Anda, ven. Ella es mi esposa. ¿Cuál es el problema? Nandini, dile al inspector la manera en que él te trata. No seas tímida, Nandini. Respóndele ahora mismo al señor inspector. No te calles. Dile lo que ocurrió. Él te abofeteó. Dile lo que ocurrió en el mercado. Él te maltrató. Nandini. Nandini, tu silencio le dará poder a Radib sobre ti por siempre. Y a todos los esposos que consideran débiles a sus esposas. Las insultan y las maltratan. No lo hagas, Nandini. No eres más débil que Radib. No le tengas miedo. Yo te apoyo. Nandini, por favor, hazlo. Dile al inspector todo lo que te hizo. Si no hay una denuncia, tenemos que irnos. ¿Comprende? Sí, señor. Ahora, si ya ha terminado, señorita, y no hay más nada, me gustaría irme a casa con mi esposa. Ah, señor. Vamos. ¿A quién le vas a creer? ¿A Radib? Mauli está luchando por ti ahora. Nandini, si tú haces esto, su esfuerzo será en vano. Llorarás sola para siempre. Si no, vienes conmigo de inmediato. Te he cuidado las espaldas. ¿Y me dejarás sola otra vez? Ahora no es solo tu decisión. No dejaré que te vayas. Lo intentamos todo, pero no pudimos salvar a tu bebé. Sé fuerte, Nandini. Debes deshacerte de Radib y comenzar una nueva vida. Tienes que ser valiente. ¡Señor inspector! Amor, ¿qué estás haciendo? Dígame. Señor, él es mi esposo y me golpea a diario. Y hoy me bofeteó en el mercado y todos lo vieron. Amor, ¿qué haces? ¡Vamos, suéltela! Señor, ella solo se asustó. Ella es una chica tímida y Mauli la ha engañado. Él me quiere llevar a su casa. No quiero ir. Él va a casa de mi amiga y me grita, me maltrata y me asusta. Por favor, haga algo. Le tengo mucho miedo. Haga algo. ¡Oficiales! ¡Arréstenlo! ¡No detenido! Calma, calma, calma. Ya verás, Nandini. Ya verás, Mauli. Se arrepentirán. Se los juro. Nandini, estoy muy orgullosa. Ah, qué olor tan agradable. ¿Qué es? Oh, avena. Pero, ¿cuál es la ocasión especial? ¿Quién cumple años? Una persona. ¿Cómo es posible que no recuerde de quién se trata? Abuela, mamá, Nandini, Pramila, vengan. Querida, dime, ¿quién cumple años? ¿Vamos? ¿Cumpleaños? ¿Quién es el afortunado? Es un día especial. ¿Qué sucede? Sí, lo es. Es el cumpleaños de Nandini. ¿Ah? ¿Hoy cumple Nandini? Pero si celebramos su cumpleaños hace poco. Estás extralimitándote, hija. Pero se ve que esa avena sabe delicioso. ¿Cómo? Hoy es su... nuevo cumpleaños. ¿Cómo? Hoy ella ha encontrado su fuerza oculta y seguirá adelante hacia un nuevo mundo sin oscuridad, donde no hay rastro de ella. Hoy Nandini envió a Radipa a prisión. ¡Bien hecho! ¡Qué bueno, Nandini! ¡Ah, qué gran cumpleaños! ¡Felicitaciones! ¡Vaya! ¡Esto amerita una celebración! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Nandini! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Estoy muy orgullosa! Hoy es un día clave para ti que merece una fiesta. ¡Hagan algo! ¡Compra comida china! ¡Ese es mi regalo! ¡Vaya! Y yo te daré un lindo sari. Abre mi armario y llévate al que quieras. ¡Vaya, Nandini! Y yo te daré un vino. Bien, ordenaré comida china. Dime, ¿qué quieres, abuela? ¿Pollo manchuriano? ¡Vamo y... sopa! ¡Triple para mí! ¿Sopa? Es el día de Nandini, no el tuyo cunal. ¡Vamos, Mauli! ¡Ay, Dios! ¡Mírenla! ¿Nandini? ¿Nandini? ¿Qué tienes? ¿Qué ocurre? ¿Dije algo malo? Ven acá. Pero... ¿Qué ocurre? ¿No quieres comida china? Yo... ¿Qué le sucede? ¿Está enferma o algo? No lo sé. Hay que buscarlo en el Internet. Yo... 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 Yo-yo? ¿Nandini, hablas de yo-yos? ¡Ah! Estoy muy feliz. No te entiendo. Estoy feliz. ¿Ah? ¿Eso quieres decir? ¿Es eso? Sí, eso es. Me asustaste. Nunca he recibido... tanto afecto. Aquí lo tendrás siempre. La abuela y mamá son demasiado amorosas. Por eso Kunal está en mimado, ¿sí? Ya, deja de llorar. Toma el primer bocado de la avena, o Kunal se la comerá el sol. Es para dársela a ella. Toma, Nandini. Feliz cumpleaños. ¿En serio? Teón. Buen provecho. Siento ganas de matar a Radeep. Ojalá se quede encerrado por más tiempo. Kunal. Hay que preparar los papeles del divorcio. Cuando Radeep salga de prisión, ya deberían estar listos. inspector, él es mi esposo. Me golpea a diario. Haga algo. Estoy muy asustada. Ya verás, Nandini. Y tú, Mauly. Se arrepentirán. Se los juro. Dos rostros idénticos. Creo haber encontrado la solución a tu problema. Una apariencia cambiada mediante un oscuro plan que persigue la mentira y la manipulación. Ella es muy buena. ¿No te parece? La farsa y la mezquindad despojan a Ninfa de su pasado. Abre tus ojos. Conoce a la nueva Ninfa. De lo que conocía. Y de todos a quienes amó. Ahora todo comenzará de nuevo para ella. Cuando Ninfa inicia a vivir por segunda vez. Rosette vuelve a recuperar su vida y posición. Antes debe asegurarse de que Ninfa vuelva a la nada. Que vuelva a perderlo todo. ¿Me extrañaste? Rosette. ¿Cómo estás, mi querida impostora? Impostora. Nandini no se deshará de Radip. Hasta que Radip firme los papeles de divorcio. Eso debe hacer. Pero esa decisión no es solo de Nandini. El divorcio no es tan fácil como parece. Ni para la pareja, ni para el resto de la familia. Pero, Kunal, el caso de ellos es distinto. Nandini debe separarse de Radip. Amor, casarse es algo que queda grabado en nuestro cerebro. Incluso cuando no nos gusta es así. Muchas veces la relación se hace costumbre. Algo automático. Un hábito que no se puede romper. No sé si pueda. liberarme de mi matrimonio. Es verdad, pero cuando se convierte en un obstáculo, aunque sea un hábito, debe ser cambiado. Y su matrimonio es un problema para ella. Hoy Nandini dio su primer paso en contra de Radip. Y espero que se divorcien pronto. El tiempo lo dirá. Para ti tomar decisiones es fácil. Eres muy fuerte. Kunal, Nandini es más fuerte que yo. Ha sufrido tanto que si hubiera sido yo, no sabría cómo vivir. Por eso siento que Nandini tomará esa decisión por sí sola. Kunal. Nuestro matrimonio es el mejor. ¿Y cuándo me darás mi premio? ¿Tu premio? Yo ya te lo dije. ¿Y ya puedo dar un beso a mi premio? Claro. ¿Para qué retrasarlo? Buena chica. Sin luces. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es esto? Esto es para que puedas empezar tu vida de nuevo. ¿Con un papel vacío? Escribe lo que quieras hacer con tu vida para que tengas tus planes organizados. ¿Como un diario? Sí, pero en un diario escribimos sobre nuestro pasado. Aquí escribirás sobre tus aspiraciones. Una lista de deseos. ¿A qué te refieres? Como cuando vas al supermercado y usas una cesta para comprar lo que quieras. Tomas los productos y los pones en ella. Cada página vacía será como una cesta. Y será allí donde podrás anotar todos tus deseos. Lo que desees... Estará en tu lista. Nos vemos esta noche con tu lista, ¿sí? Vámonos. ¿Puedes llevarme al hospital? No puedo usar mi auto. ¿Qué te refieres? Nandini. Me prometiste que... Ibas a darte otra oportunidad. Para eso es este papel. No ignores lo que quieres. ¿Sí? Buena suerte. Buena suerte. Hola, Nandini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Haré un poco de té. Quédate aquí. Muéstrame tu lista de deseos. Vamos, muéstramela. Enséñamela, ¿sí? Ah, entiendo. Es que has estado ocupada. No importa. ¿Qué opinas si... La escribes? No quiero que Mauli vea esa cara triste. Si solo yo estoy feliz, a ella no le importará. Bien, manos a la obra. Bien. ¿Qué dices? ¿Qué escribirías primero? ¿Qué quieres, Nandini? ¿Qué quieres, Nandini? Dime. ¿Por qué lo piensas tanto? Bien, veamos. Imagina que tienes una cesta que usas para comprar cosas en un lugar que se llama La Tienda de la Vida. Y este lugar tiene muchas secciones. De comida, compras, viajes, aficiones. ¿A dónde quieres ir? No lo sé. Entonces piénsalo, Nandini. ¿A dónde irías? De hecho, yo nunca he ido a comprar sola. Pero, esa tienda... Sí, dímelo. ¿Tiene zaris? ¿Zaris? No, Nandini. Ya tienes demasiado zaris. Es una lista de deseos. Tienes que anotar aquello que todavía no has hecho. No lo que haces siempre. Escucha, yo, en tu lugar, visitaría la sección de comida. A ti te encanta cocinar. ¿Qué te gusta cocinar? Dime. Lo que quieran. Nandini, ¿qué quieres comer tú? Se trata de ti. A ver, piensa en algo que aún no has probado, pero que quieres. Me deleito solo de pensarlo. Nandini, ¿has probado esa pizza que tiene queso abajo y queso arriba y está repleta de salsa? ¿No? Por aquí hay un restaurante italiano donde hacen esa pizza y otras. ¿Quieres probarla? Sí. Bien. Pizza doble. Dime más. ¿Qué más quieres hacer? Sueños. Háblame de tus sueños. Yo porque solo sueño con comida. ¿Has probado el pan flameante? Es algo delicioso. ¿No? ¿Lo escribo? ¿Sí? Muy bien. Pan flameante. ¿Qué más quieres hacer? Anotaré todos tus sueños. hamburguesa de queso, pizza barbacoa, malteada de chocolate, hamburguesa de queso, pizza barbacoa, curry, curry, de verduras. Buena elección. ¿Esta es tu lista o la de Kunal Malotra? Hice la lista entrevistando a Nandini. Ya sabes que tenemos gustos muy parecidos. Ya veo. Esta lista no es tuya. Esta es mi lista. Solo le pedí a Kunal que la escribiera. Kunal, también le enseñaste a mentir, ¿verdad? Yo solo hice algunas sugerencias. Está bien. Me equivoqué. Bueno, bueno. Bien, ya está. Nandini, piensa en otra cosa. ¿Qué quieres hacer tú? Ah, algún deseo que no hayas cumplido. En serio, no sé qué anotar. Eso no es cierto. Primero anotaste algo que luego borraste. Es decir, pensaste en algo. Eso solo era un dibujo. Solo eso. Iré a mi cuarto a pensar. ¿Puedo? Nandini pensó en algo que luego tachó. No era un dibujo. Era otra cosa. ¿Qué habrá escrito? ¿Qué es esto que quiere hacer que nos oculta? ¿No te has cambiado todavía? ¿En qué estás pensando, cariño? ¿Mhm? Por cierto, Mauli. Lo que estás haciendo con Nandini es impresionante. Realmente, eres una mujer muy especial. No es sencillo para ella, Kunal. Un corazón roto es muy difícil de sanar. ¿Por qué no estuve antes para afrontar los problemas con Nandini? Ella ha sufrido mucho. Pero ahora estás con ella. Ella tratará de vivir su vida de nuevo con tu apoyo. Sí, lo sé. Por esa razón, pensé en la lista de deseos. Kunal, quiero saber qué escribió ella en su primera línea. ¿Por qué lo tacharía? ¿Qué fue lo que escribió? Nandini, he oído que bailas muy bien. Como una profesional. Sí. Yo era muy aficionada a la danza en la infancia. Entonces, muestra tu talento. Hoy se cumple un mes de nuestro matrimonio. Así que quiero verte bailar. Sí. He aprendido Barat Natiam. Nandini. ¿Quién baila Barat Natiam hoy en día? Haz algo nuevo. Mueve... tu cintura. Nuevo. Pero yo solo aprendí Barat Natiam. Oh, querida señora. ¿Por qué nada más sabes, Barat Natiam? Entiende el estado de ánimo de tu esposo. Mira, he traído... un regalo para ti. Vamos. Bien, lo usaré. ¿No es agradable? ¿Acaso no te gusta? Ve y pruébatelo. No puedo usarlo. Oye, Nandini. Incluso tu tía lo usaría. Pero no se vería bien. Ve. Radip. No quiero usarlo. Nandini, no te he preguntado si quieres llevarlo o no. Quiero que te lo pongas. Ve y úsalo. Ve. Ve. ¿Por qué te tapas con esa cobija? ¡Vamos, quiero verte! ¡Qué hermosa te ves, cariño! ¡Vamos, disfruta este momento con tu esposo! Necesitas música, ¿verdad? Voy a poner algo de música. ¡Vamos! ¡Baila un poco! ¡Mueve las caderas, esposa! ¿Está bien? No te tocaré. Tú baila. Yo... me sentaré a mirarte. ¿Por qué estás de luto? ¡Baila! Hoy es un día feliz. ¡Baila! ¡Baila! Baile. No sabes cuánto me gustaba bailar, pero tú, Radip, mataste mi deseo. y mi deseo ha pasado a ser una pesadilla. Buenos días, mamá. ¿Qué? Buenos días, buenos días. ¿Qué sucede? ¿Estás preocupada? Perna llamó. Ella está molesta. Ella ha cambiado su casa. Hace pocos días, Mauli. Eso lleva tiempo para establecerse, pero ella no quiere esperar. Seguro ella debe estar tensa. Yo la llamé en su cumpleaños, pero no atendió. ¿La llamaste temprano? Tú eres su madre. ¿Por qué no vas a Delhi? Si estás tan preocupada. Allá haces más cosas. ¿Qué quedándote aquí donde nadie te necesita? Tienes que irte para allá. No perderás tu tiempo. Sí, de hecho, yo también estaba pensando que debería irme. Grandioso. Así que no veo. ¿Por qué te demoras en irte? No molestes más, por favor. La abuela se comporta como los niños. Mamá, no entiendo por qué la abuela sigue enojada contigo. Nada, querida. El drama habitual entre suegra y nuera. Y no te preocupes. ¿Dónde está Nandini? No la he visto. Ella debe estar en su habitación. Voy a verla. Ella no está en su habitación. Entonces, debe estar en el baño. ¿Nandini? ¿Nandini? ¡Nandini! ¿Nandini? Kunal, Kunal. Levántate, por favor. ¿Qué pasa, Mauli? ¿Todo bien? Kunal, Nandini ha desaparecido. Busqué por todas partes. ¿Pero qué dices? Vamos a encontrarla, Mauli. No te preocupes. Nandini, ¿a dónde has ido? Nos preocupamos por ti. Dijiste que completará la lista. Así que lo hice. En realidad, fui al templo de abajo para obtener las mayores bendiciones de Dios. Lo has hecho muy bien. Nandini, se te permite hacer lo que quieras. No hay límites para ti. No pienses en lo que está bien. Y también deja el hábito de pedir permiso. ¿De acuerdo? Hoy vamos a celebrar. Oh, Dios mío. No puedo hacer esto. Pero es delicioso, Nandini. Inténtalo. Es muy grande. Iré por una hamburguesa más pequeña para mí. Espera, no te vayas. Oh, Dios. Mira. Kunal y Nandini están solos. Oh, no. Él ha tomado su mano también. Sí, y tiene una hamburguesa también. Voy a probar una hamburguesa con queso. ¿Estás preocupado por tu hamburguesa y no por el matrimonio de Mauli? Solo te preocupa tu hamburguesa. Ya he pedido dos hamburguesas. Esta es tu hamburguesa. Mira cómo come ese niño. Ese niño puede comer todo lo que quiera. Solo los niños comen así, yo no. Es que es delicioso. Eso te devuelve a la infancia. Tómala con ambas manos y muérdela así. Eso es. Oh, Dios. Mira eso. Espera. Voy a tomarles una foto. Un momento. Voy a llamar a su familia. Deben venir para que vean lo que están haciendo. Nuestra comida. Ah, genial. Bien, te enseñaré a comer una hamburguesa de queso doble. Ten, esta es la mía. Aquí están los cubiertos. Voy a usarlos. Nandini, espera. Muy bien. La hamburguesa se come con las manos. Pero, Mauli, no puedo comer como un pequeño monstruo. Hay tantas personas aquí. ¿Qué van a decir? No te preocupes por lo que van a decir. Es tu hamburguesa. Puedes disfrutarla ahora. No pienses en las personas, ¿bien? Vamos, come. Muy bien. A comer. Uno, dos, tres. La diversión es que el segundo bocado vaya antes al estómago. Así es mejor. Es fantástico. Muy bien. No es demasiado disfrute. Espero que Mauli no tenga que pagar por esta amistad. Hola, mis amigos de Mundo Drama. Mundo Drama Lovers. Saben que está detrás la terraza de los arrozales en Filipinas. Patrimonio de la UNESCO. Creados hace más de 2.000 años. Algo increíble. Es que no sé cómo explicarles lo que se siente cuando uno ve ese tipo de trabajo que aún se mantiene. Se sigue produciendo arroz en esos arrozales y se sigue vendiendo y se sigue exportando. Y dentro de la Filipina. Uno de los países que más me gusta. ¿Por qué? Porque tiene todas esas telenovelas que les traemos. Flor salvaje. Dulce venganza. Impostora. Así que Mundo Drama les da esta información. Los arrozales de las terrazas de la Filipina en la isla Luxon. Creados hace más de 2.000 años. Por cierto, averigüen en qué episodios de Flor salvaje nos conseguimos con esos arrozales. Véanse todos los episodios. Porque estas locaciones y muchas otras dentro de las novelas filipinas van a poder ver. Se las van a poder conseguir y además de disfrutar de las historias, van a disfrutar de estos lugares. Van a visitar, como siempre les he dicho, como Don José les ha dicho, de vacaciones, con Mundo Drama. Visitando lugares lejísimos, conociendo historias de amor, ciudades, islas, cultura, comida. En fin, disfrutando de esas historias filipinas y del resto del mundo que les trae Mundo Drama. Ya saben, denle like, compartan, síganos viendo. Nos interesa que estén con nosotros y que nos sigan acompañando. Porque si es así, les seguimos trayendo las mejores historias, las mejores telenovelas y series de todas partes del mundo. Bye. Abuela, tengo miedo. Espero que hoy sea solo una amiga y mañana no se convierta en una enemiga. ¿Qué? Quiero decir que Kunal y Mauli son muy inocentes. La presencia de una mujer soltera cerca de una pareja felizmente casada puede ser peligroso para su matrimonio. Sweetie. ¿Sí? ¿Qué carrera estudiaste? Periodismo, abuela. ¿Por qué? Es por eso que guardas tanta información sobre los demás. Y donde no hay noticias, creas las noticias. No, abuela, créeme. Lo he visto. Estaban agarrados de mano. ¿Los viste con esos ojos que usas para ver telenovelas? Sí. Mira algo de internet. También el universo ha progresado tanto. ¿Cuál es la conexión de internet con eso? Solo un esposo y la esposa deben estar en un matrimonio. No debe haber lugar para un tercero. No es así. La amiga de mi prima solía vivir con ella. Era divorciada con hijos pequeños. Se quedó allí durante cinco años sin problemas. De hecho, ella se casó ahora. Y mi prima y su esposo están casados, ¿también lo ves? Pero escucha, la amiga de tu prima no será tan hermosa como Nandini. ¿Crees que nuestra maulia es menos que nadie y Kunal es un cualquiera? No, no. Solo es mi pensamiento. Solo estaba tratando... P-T-I. ¿Qué? Para tu información. Los hombres de hoy en día son inteligentes. Saben muy bien su interés. Aunque algunos se convierten en PM sentados en sus casas. ¿Qué cosa? Pasados de moda. Lo que tú digas, abuela. Pero es la regla de oro del matrimonio. Una vez que se pierde un ojo, el accidente se produce. Pero primero confía en tu matrimonio. ¿Ah? Pero siempre manteniendo un ojo en los demás. Bien. ¿Ustedes saben más que yo? Ven de nuevo, sweetie. Cuéntanos una nueva historia. Disfruta demasiado de los cuentos. Kunal, ni siquiera lo intentes. Ella es muy buena. Te derrotará y quedarás muy mal. No te preocupes por eso. Pasé toda mi infancia practicando. Conozco muy bien cómo es una competencia de Panipuri. Ya lo verás. Quiero verles el rostro cuando gane la competencia. Bien, inténtalo. No digas que no te lo advertí. Ella es una verdadera campeona. Debe ser campeona solo en su casa. Yo nací y me crié con esto. Yo fui el campeón de toda esta ciudad. Bien. Adelante, Nandini. Muéstrale lo buena que eres jugando. Acaba con él. Vamos, comienza. Kunal, vas a perder. Verás que voy a ganar. Bien. Dame rápido. Está bien. Vamos a ver si todo lo que dices es verdad. Aún no tengo la mía. ¡Vamos de prisa! Mamá, Kunal, mi hermana y Nandini están allá. Vayamos a verlos. No es necesario. No quiero ir allá. ¿Por qué, mamá? Nunca pensé que tu hermana sería tan egoísta. Ella sigue pagando las deudas de los demás. Tiene dinero para su amiga Nandini, pero no tiene dinero para su propio hermano. Deja todo esto, por favor. Vamos allá para disfrutar con ellos, mamá. Vámonos de aquí. Mamá. Y la ganadora es Nandini. Oye, no es justo. A ella le dieron las más pequeñas y a mí las más grandes. No cuentes esa victoria. Quiero otra oportunidad. Kunal, malotra, has perdido. Acéptalo. Pues no lo acepto. Yo era el campeón. Pregúntale a la abuela o a mi mamá. Acepta que perdiste. Has sido derrotado por una verdadera campeona. Vamos, Kunal. Debes admitir que fracasaste frente a Nandini. Está bien. Admito que ella fue buena jugadora. Yo siempre seré el mejor. Pero acepto que ella me ganó en esta ocasión. Sí. ¿De acuerdo? ¿Felices? ¿Ahora qué? El premio. Nuestro dinero. El dinero. Oh, Dios. Esto es como deberle a la mafia. Adiós. Qué perdedor. Kunal, danos el dinero. Oye, Kunal, mira. Tu juego favorito. Mauli, ¿por qué me enseñas al mismo puesto donde jugamos? Por Dios, mira, no es el mismo lugar. Ahí está tu juego favorito. Mira. Vaya, qué agradable. Vamos. Nandini, nuevamente jugarás otra ronda contra Kunal. Sí. Estaba en mi lista de deseos. Sí, Kunal trata de ser campeón en esto desde hace años. ¿Qué puedo decir? Ya me han insultado hoy. Siempre estás de su parte. Nandini, por cierto, ¿eres también campeona en este juego? No, pero en mi infancia lo practicaba siempre. Era muy buena jugando esto. Ah, entonces me rindo. No, Kunal, esta vez te apoyaré a ti. ¿En serio? Sí. Bien, vamos a ganar. Este señor. ¡Sí! Vaya muy bien. ¿Cuál debería ser? ¿Qué? Oh. Buen intento, buen intento. Muy bien. Has tenido suerte. Mi turno. Al azul. No, 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 no. Ese rosa. ¡Sí! ¡Sí! Genial, gané. Ahora vamos a elegir el premio. Ah, el osito rojo. Sí, el rojo. Oigan, no es para mí, es para mi esposa. Toma, es para ti. Sí, dámelo. Muy bien. Vamos, Nandini. Nandini, mira lo que nos hacíamos. Ven, vamos. Pero, ¿por qué no? Será divertido. ¿Recuerdas que solíamos decorarnos a la luz de la luna? Sí, siempre hacíamos eso. Incluso, hoy en día se hacen corazones con otro diseño. Vaya, mira qué fragancia. Una fragancia tan agradable que recuerdo... Vamos, Nandini. Nos podemos aplicar esto ahora, ¿verdad? Vamos, era una buena idea. Sí, pero... Radeep no... puede tolerar... esta fragancia. Por eso yo... No te preocupes. Desde ahora no tienes que pensar en los gustos de nadie. Vas a hacer solo lo que te gusta. Y añade este pensamiento en tu lista. ¿De acuerdo? Déjalo, Mauli. Lo haremos otro día. Radeep solía detenerte. Pero ahora lo haces tú. ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¿Tiene la inicial de mi nombre? ¡Muéstrame! No hay espacio para la K en este diseño. ¿Quieres decir que... no tiene mi inicial? Tu lugar está en mi corazón, querido. Porque lo pondría en mi mano. Yo me hice un tatuaje con tu nombre. Pero lo hiciste porque lo deseabas. Déjame hacer lo que deseo. Mira este diseño. Pues no quiero estar donde no hay lugar para mí. Oye, Kunal. Escucha. No te levantes. No fomentes su comportamiento infantil. Mauli, tienes la cascreta en tu diseño. ¿Por qué no se lo dijiste? Mira. Se ha molestado. ¿Por qué haces eso, Mauli? No es nada. No te enojes, Nandini. Solo estoy bromeando. Iré a animarlo. ¿Radeep? Ustedes tres son muy felices hoy, pero mañana se arrepentirán. Me acordaré, Nandini. Y te recordaré también cuando llegue el momento. Tratas de empezar una nueva vida. Solo no le des a Radeep ningún espacio en ella. Vaya, Nandini. Finalmente lo hiciste. Te has liberado de todo. ¡Vaya, Nandini! 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 Gracias por ver el video